Rubi, él se está refiriendo no a que la comisión la paguéis vosotros, él se está refiriendo es que al final hemos intentado quitar la comisión de los 25 millones, así vosotros recibíais los 25 millones sin la comisión. Entonces él lo que está diciendo es que no la apretemos tanto y que dentro de los 25 que se incluya la comisión, esto significa que al final se reduciría de vosotros la comisión, pero no la pagaríais vosotros, la pagarían ellos, pero al final pues se quedaría el 10% de 25, son 2,5, se quedarían 22,5, os pagarían los 22,5 y luego la comisión iría aparte que la pagarían ellos, no te preocupes, por eso él simplemente te está diciendo que contemples la posibilidad en vez de sacar la comisión de la ecuación, pues que contéis que la comisión va dentro del precio, ¿me entiendes? A ver Jerry, mira, yo lo voy a hablar también esto con el Madrid, yo creo que el Madrid me va a decir que no, como el Madrid me va a decir que no, eso nos viene de puta madre, para justificarnos de cara al futuro, y decimos que es el estadio con más capacidad, que es el campeón de Liga, que es el campeón de Copa, o que es finalista de Copa, yo creo que legitimidad tenemos, ¿sabes? Así que dice Tomás que de Liga va a ganar el Atlético de Madrid, que lo tengo que hablar, pobrecito. Bueno, entonces yo creo que sería una buena idea y hacerlo todo allí, pero claro, pero sería hacerlo todo allí, sabiendo que alquila, a lo mejor en vez de alquilar por medio kilo, cada partido lo puede alquilar por más y sacar dos kilos, dos kilos y medio. Entonces yo creo que ahí tiene también un margen de negocio el Barça. A ver Rubí, si es un tema de dinero, si ellos por ocho irían, hostia tío, se paga ocho a Madrid y ocho al Barça, a los otros se les paga dos y uno, son 19 y os quedáis la federación, seis kilos, tío, antes de no quedaros nada, os quedáis seis kilos. Y aceptamos a Arabia Saudí y a lo mejor pues le sacamos, decimos que el Madrid si no, no va y le sacamos un palo más o dos palos más. Pero es que antes de hacerlo en España, que no vais a ganar ni tres, o sea, es que es para pensárselo, si es un tema de dinero, ¿eh? Jerry, enhorabuena y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto ya es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites, bueno, menos para algunas cosillas que casi mejor no me necesites. Venga, un abrazo enorme, cuídate mucho, amigo.